Hola, mi nombre es Andrea Labrín, estudio Ingeniería Comercial. Me fui de intercambio a la Universidad de Granada en España, Andalucía. Y los quiero invitar a todos a que puedan vivir esta experiencia tan maravillosa que es el intercambio. Que derriba barreras en tu mente, te ayuda a conocer gente, a viajar, a tener la posibilidad de internacionalizar tu carrera. El proceso es súper fácil. Yo en general pensé siempre que irse de intercambio a España iba a ser un proceso muy difícil. Sobre todo pensando en que mucha gente debe postular. Y los invito a hacerlo. O sea, mis notas no eran tan altas y aún así lo pude hacer. O sea, se puede. Y además te enriquece un montón y es una súper buena experiencia. El sello USAT nos permite generar estas instancias y además ser muy bien reconocidos a nivel internacional. O sea, dentro de mi objetivo está poder internacionalizar mi carrera en algún momento. Y esto me permite dar un paso hacia esa meta. Así que los dejo a todos invitados porque ustedes pueden.